Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Ogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Nueva Alejandría, el tiempo pares de 20 minutos y vamos a hacer la legendaria. Nueva Alejandría es la misión más difícil, en mi opinión, de aprender de toda la saga porque es completamente aleatoria. Te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado una página la cual se va a encargar de ayudarte a memorizar todo el mapa de Nueva Alejandría. Es tal cual una vista aérea de esta misión con la localización de todas las misiones y también unas cosillas extra. Pero bueno, una vez te medio aprendes eso, lo vas a poder hacer. Esta misión se divide en tres misiones principales, dos secundarias y una final. Cuando juegas en solitario obviamente, cuando juegas en cooperativo ya cambia un poco este rollo. Pero sí, Nueva Alejandría es completamente aleatoria y vamos a empezar. Lo que te voy a enseñar son las reglas básicas. Se encuentran tres edificios principales. El edificio verde es Zainoviet, el edificio rojo es Telecom que está por allá y el hospital es el edificio azul. Vamos a tener que volar a estos edificios dependiendo del diálogo que nos dé CAD. En este punto nosotros lo que vamos a hacer es usar este Falcon para ir hacia el hospital. El orden que quieres es que el hospital sea el primer objetivo. Puede que llegue a ser el segundo y no hay problema, pero lo que quieres es que sea el primero. Entonces lo que vamos a hacer es caminar hacia aquí, lanzar esta granada para que los Marines se alejen de nuestro Falcon. Y como puedes ver, no tenemos Marines en nuestro Falcon. Esto nos va a ayudar bastante porque queremos robar una Banshee. Aquí debemos de estar pendientes. Quieres buscar Banshee ya sea ahí de ese lado, Banshees allá enfrente o Banshees a la izquierda. Este diálogo de Espera 6 es el diálogo del hospital. Es Espera 6, uno de nuestros pelotones o algo así, es el que es el bueno. Este nos va a mandar al edificio azul. Lo que vamos a hacer es volar hacia estas Banshees. Y tienes que practicar este movimiento. Volar hacia el frente, lo que era altitud, echarte para atrás y salir. Ok, ese es el movimiento que quieres practicar. Este, espero que me sigan dando el mismo Espera 6. Porque luego puede cambiar. Vamos a volar hacia acá. Y lo que quieres hacer es, es, es volar de frente a la Banshee. Y que la parte de arriba de tu, o sea, lo que yo hago es apuntar más o menos hacia el ala. O hacia, hacia esta pequeña, o voy a usar el mouse. Hacia esta pequeña, pequeña parte del Falcon que le esté viendo la mira. Es más o menos lo que, lo que yo hago a la hora de, de volar. Coloco la mira en esa parte del Falcon, más o menos así. Y con eso yo ya puedo acercarme a la Banshee sin ningún problema. Me voy a elevar un poco. Y lo que voy a hacer es, ese movimiento que te enseñé al principio. Frenar, echarte para atrás y salir. Y lo que vas a hacer es que te vas a estampar contra la Banshee. Pero no a una velocidad muy rápida. Si vas muy rápido, la Banshee va a explotar. Lo que vas a hacer es que te vas a estampar con la Banshee. Y, y, y antes de que la Banshee se acerque y tú ya te saliste del Falcon. No sé si me explico. Vamos a ir de nuevo. Si traes un Marine, te va a costar trabajo. Si traes un Marine, deja que le dispare a una Banshee y tú vas a robarte la otra, ¿ok? Vamos a salir por aquí. Venimos jugando con la altitud. Bloqueo, me freno, me echo para atrás. Y como puedes ver, yo empecé a salirme del, del Falcon antes de que la Banshee choque. Para que justo cuando el Falcon y la Banshee se encuentren, yo ya estoy afuera del Falcon y me lo puedo robar. Esto es probablemente una de las cosas más difíciles de aprender. Y, pues, obviamente si te mueres te vas a, te vas a morir. Digo, si te, si lo fallas te vas a morir. Entonces tienes que regresar al punto de control. Ahora, aquí. Cosa importante que debes de hacer luego, luego, en esta zona. Dispararle a esa torreta Shade una bomba de la Banshee. Porque, te puede hacer mucho daño. Aquí lo que vamos a hacer es bajarnos. Si quedan alas, le vas a disparar a las alas de la Banshee para que se mueran. Y vas a llamar a los refuerzos. Como puedes ver, preparamos la evacuación. Lo que quieres hacer es hacerlo lo más rápido que puedas. Porque si... A veces, a veces me ha estado fallando el pedir la evacuación. Pero lo que quieres es esperar a que te digan que pidas la evacuación y hacerlo. En consola no hay necesidad de esperar. En cuanto toques el piso, tú úsalo. Ahora, nuestra Banshee está un poco destruida. No pasa nada. No tiene las alas. Y esta puerta, como puedes ver, se abre cada vez que nos acercamos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es acercarnos. Nos vamos a trepar a la Banshee. Y las puertas se van a abrir justo antes de que nos acerquemos. Presta atención. Aquí se abrieron las puertas. Me trepo la Banshee y meto el turbo. ¿Quieres hacer esto rápido? Porque puedes recibir mucho daño y te puedes morir. Presta atención a este camino. Por cierto, si tú no haces rápido lo de... Oh rayos, ¿es en serio que me atoré ahí? ¿Quieres hacerlo por el lado izquierdo? Aquí fue error completamente mío. Lo que vamos a hacer es irnos por el lado izquierdo de la rampa. Se me pasó por completo y me atoré ahí, pero va de nuevo. Nos vamos colocando un poco en posición. Esto es de que vayas agarrándole la onda a qué altura hacer esto. Wow, eso estuvo cerca por poco. Y nos mata, pero ya estamos aquí. Y recuerda siempre... Bomba a la torreta Shade. Es porque esa torreta luego lo que hace es destruir nuestro Falcon. ¿Listo? Me trepo. La puerta se abrió y aquí vengo. Recuerda que en esta sección es venir por el lado izquierdo, que es aquí. Excelente. Y ya no te vas a atorar. Ahí sí fue error completamente mío. No pasa nada. Vamos a seguir dando todas las vueltas. Y aquí vamos a venir por el lado derecho para entrar rápido. Y ahora, presta atención. En la guía para noobs te expliqué que lo que tenías que hacer era... Era esto. De hecho, déjame ver si... Bueno, en la guía para noobs te expliqué que lo que tenías que hacer es activar el inhibidor. Volar de regreso hacia donde está esta esfera. Te bajabas. Y después usabas el jetpack para salir. ¿Recuerdas que eso fue lo que expliqué en la guía para noobs? Este método que expliqué en la guía para noobs de activar el inhibidor, volar, agacharte por aquí y salir. Este método es sólo cuando el hospital es tu último objetivo. Eso debes de tenerlo muy claro. Si el hospital es el último objetivo, tengo que hacer esto. Si el hospital es tu primer objetivo, lo que vas a hacer es esto. Presta atención. Activas esto. Te subes al Banshee y esperas a que desaparezcan los jetpacks. Vamos a esperar. Hay que esperar simplemente. Los jetpacks desaparecen. Nos bajamos del Banshee. Y entonces, después de unos cuantos segundos, boom, nos teletransportamos afuera. Esas son las dos maneras de hacerlo. Esto de la teletransportación, hazlo únicamente cuando el hospital es tu primer objetivo. O el segundo objetivo principal. Si ya es el tercero, no lo hagas. ¿Ok? Eso es súper importante. Aquí en legendario lo que quieres es tener a los dos Marines contigo. Te van a facilitar bastante lo de más adelante. Y aquí lo que vamos a hacer es... Wow, genial. Mis raya. Este. Este. No, creo que no es Mis raya. Es otro. Pero bueno. Aquí lo que vamos a hacer es buscar por todo el mapa en dónde va a haber un phantom acercándose a un edificio. Recuerda que en el sitio te dice específicamente qué edificios son los que traen enemigos y en ellos puedes vigilar. O simplemente memorizarte los audios. Aquí yo ya sé que van a venir estos sujetos. Y algo que debes de tener en cuenta es que siempre que tengas que rescatar aliados de enemigos, lo que vas a hacer es matarlos. ¿Ok? Vas a matar a tus aliados. Entonces. Estos son los 7 Charlie. Vamos a matar a nuestros aliados. Una vez los marcadores de nuestros aliados desaparecen, nosotros nos vamos a ir. Y te va a decir, hemos fallado, no pasa nada. Y no te preocupes por matar a los... En este no te debes de preocupar por matar a los enemigos. En donde sí es en el de los Banshees. En el edificio de los Banshees tienes que matar a los Banshees y a los aliados. Y también en el de Oscar, que es francotiradores. Eh, Byron Telecom. Si te dicen Zainoviet, tienes que ir al edificio verde, que es este que tengo aquí. El edificio verde. Ahorita te voy a explicar por qué es el... Ahí está. Edificio verde por ese logo. Pero si te mandan a Byron Telecom, es el edificio rojo. Ah, por alguna razón yo estaba esperando que me mandaran a Zainoviet, pero no. Nos mandan a Telecom, que es Club Herrera. Lo que vamos a hacer aquí es acercarnos de igual manera. Y desde aquí lejos, matar a las dos torretas Shade, porque son bastante molestas. Este es el segundo objetivo principal, ¿ok? Si este... Si te hubieran puesto, por ejemplo, este en lugar del hospital y ahorita te ponen en el hospital, ah, pues ahora sí también puedes hacer la teletransportación. Porque es el segundo objetivo principal. Aquí vamos a dejar a nuestros aliados peleando, para que cuando nosotros bajamos por aquí, por estas escaleras, desaparecen los enemigos. Entonces ya están a salvo. Lo único que hay que hacer aquí es venir corriendo, ignorando por completo a estos vatos. Venimos por aquí, nos cubrimos con el pilar. Activamos esto y brincamos. Ese brinco que acabo de hacer es para que, en caso de que te dispara algún Hunter, esquives el disparo. Créeme que sí funciona. Voy a lanzar esa granada para agarrar esta otra. ¿Por qué? Porque ese disparo del Hunter puede hacer que la granada que está justo en ese piso reaccione en cadena y te mate. Entonces, ¿sí viste cómo me disparó el Hunter y me quitó escudos? La granada me hubiera terminado de matar. Entonces, lanzo una granada para agarrarla, y así si el Hunter dispara, no me mate la granada. Oh, sí, desapareció el paquete de vida. Esas son cosas que suceden. De ahí vamos a traer el Falcon. Nos van a dar el punto de control, y nos van a dar el cargando. Si el cargando terminado determina cuál es la misión que sigue. Si te dan un punto de control, una vez te da el cargando, ya no vas a poder cambiarlo. Pero aquí lo que voy a hacer es andar checando cuáles son las diferentes opciones en caso de que caiga algún enemigo, algún edificio. No veo nada que sea nuevo. Puede que sea todavía Alpha. Alpha 1-3. No. Acaban de decir Mando. Sargento de la artillería BOK de la UNSC. Justo cuando tú escuches Mando... Pausa. Último punto de control. ¿Y te acuerdas cómo nos dieron el cargando después del punto de control? Podemos cambiar ese objetivo. Y para cambiarlo simplemente vamos a disparar un poco, lanzar unas cuantas granadas, y hacer este... diferentes, este... diferentes movimientos para cambiar el resultado. Y como puedes ver ahora nos tocó a Oscar. Y ahora ya nos dieron el punto de control. Como ya nos dieron el punto de control y nos dieron el objetivo, ya no podemos cambiarlo. Entonces por eso no quieres que tenga el punto de control. Ahora, un tip rápido. Si tú estás en teclado y mouse, lo que puedes hacer es oprimir... Oprimir en diagonal el movimiento del Falcon y vas a ir igual de rápido, vas a ir aún más rápido. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo si estás en teclado y mouse. moverte en diagonal para que así no te alcancen los banshees. Si estás con control, vas a tener que simplemente descender. Si estás en consola, ve muy abajo y después empiezas a esquivarlos. Este edificio de los francotiradores debes de tener cuidado, Wazowski, porque... Este... Tienen que morir tus aliados y no solo tus aliados, también tienen que morir este... los enemigos. Entonces, en legendario muchas veces los francotiradores se van a encargar de matar a la gran mayoría de ellos. Tú nada más vas a tener que ayudarles un poco. Y ahora simplemente matamos al último. Y listo. ¿Por qué matamos a nuestros aliados? Porque va a llegar un pelican. Cada vez que terminamos una zona, llega un pelican a recogerlos y perdemos tiempo. Entonces, si tú los traicionas, no va a haber ningún pelican que venga por ellos. Y ahora nos toca Zainoviet. Es el último objetivo. Este es el tercer objetivo principal. Te digo que te los dan al azar. Si en esta ocasión este fuera al hospital, tendrías que hacer el truquito del jetpack. La teletransportación no funciona cuando el hospital es el último objetivo. ¿Haré un video acá chido? Hablando sobre Nueva Alejandría y su aleatoriedad y por qué rayos es la misión más difícil de todas. Bueno, no es lo más difícil, pero... Hablando un poco de ella. Entrar a Zainoviet por el lado de atrás no es difícil. Nada más es cuestión de ir hacia arriba y entrar en un ángulo no muy difícil de conseguir. O sea, no es difícil entrar con el falcón por atrás. Y te vas a evitar pelear con todos los enemigos que aparecen allá. Ahora se va a abrir la puerta y simplemente lo usamos. Vamos a venir por aquí. Y ahora presta atención. Brincamos, pegamos aquí o disparamos, da igual. Vamos a caminar y vamos a empezar a correr a la hora de llegar a ese pilar. Aquí lo que vamos a hacer es este... tomar... Vamos a tomar el... Vamos a activar el inhibidor y lo que vamos a hacer es echarnos para atrás. Luego, luego, en cuanto lo activamos nos vamos para atrás, ¿ok? Activo, me echo para atrás y a correr porque van a aparecer los bichos estos. Aquí simplemente vamos a seguir. En fácil hay un pequeño salto de granada que puedes hacer aquí pero en legendario no te quieres quitar vida. Venimos por acá y simplemente activamos. Si lo haces bien vas a sobrevivir. Si te quitan mucha vida agarra el paquete de vida y te va a recuperar un poco para poder llegar aquí. Es importante sobrevivir. Y una vez acabamos venimos hacia acá y vamos a salir exactamente por el mismo lugar. Como estamos en... en Zainoviet lo que vamos a hacer es ir hacia allá y empezarle a disparar a ese phantom. Si estuviéramos en Charlie tienes que igual... Si, por ejemplo, sales de... de Telecom tienes que encontrar el ángulo entre esos edificios para poderle disparar a ese phantom. Y si salieras del hospital tienes igual que encontrar el ángulo para matar a ese phantom. Es importante encontrar el ángulo correcto. Lo que quieres es matar a este phantom rápido. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente empezarle a disparar desde aquí y acercarnos a él. Y quieres acercarte lo suficiente para que los vatos de las torretas ya sea uno o dos. Aquí quieres tener a alguien en la torreta también le dispare para que te ayude a matarlo más rápido. Entonces como puedes ver ya mis aliados de la torreta también están disparando. Eso es útil. Aquí yo me acerqué demasiado. Me acerqué demasiado y por eso morí. Pero como puedes ver murió bastante rápido el phantom gracias a que los vatos de las torretas también le estaban disparando. Entonces voy a disparar por favor. No te quieres acercar mucho. En cuanto veas que los marines este wow le empiezan a disparar tú ya no te acercas. Wow eso de haber chocado me jodió un poco así que espero espero todo vaya bien. Disparenle como me tardé dicho que mis aliados se tardaron en disparar pero ya lo logramos y ahora lo único que queda aquí es dispararle las torretas vamos a matar como esta ya está lista me voy a ir por esta de acá pero también tengo que matar a la otra cada phantom trae dos torretas como puedes ver acaba de dejarla de este lado esto básicamente ya es optimizar el combate y la última torreta está ahí abajo una vez las torretas shades mueren los banshees dejan de atacarnos el problema es que debes de hacer esto técnicamente rápido o si rápido aquí yo perdí un poco de vida antes durante la tercera torreta que estaba matando entonces mato aquí lo que puede pasar por cierto es que el primer phantom tire la torreta y lo hagas explotar y aún así la torreta sobreviva si en tu caso la torreta del primer phantom sobrevive pues ya también la matas como puedes ver ahora no recibí tanto daño y ya no me disparan y ahora simplemente nos dirigimos aquí al final del nivel que es acá arriba en donde están estas luces rojas y solo esperamos a que acabe obviamente para este nivel hay este rutas u objetivos más rápidos que te ayuden al récord mundial y todo depende de tu suerte pero pues así es como consigues en tiempo par Nueva Alejandría sin problemas esto fue ya sabes Nueva Alejandría legendario 14.239 gracias por ver yo soy Pedro así nos veremos a la próxima